Muy buenos días, Matute. Sí, dos actividades muy importantes hoy. El regreso a Islama, por supuesto, no ha sido hoy una casualidad. Sabemos que la necesidad de la recuperación de ese centro penitenciario es prioritaria. La cantidad de privados de libertad con tenencia de armas y los hechos violentos generados nos generan indudablemente la capacidad de reacción, una reacción que va con una sola intención y es la recuperación de la gestión penitenciaria. Es la recuperación de lo que es y la eliminación, por supuesto, del autogobierno y el desarro. Ya no podemos permitir lo que está sucediendo en las reyertas que continuamente se están dando en ese lugar pese a lo que hemos venido insistiéndoles a los privados de libertad. Hoy continuaremos y todas las veces que sean necesarias, licenciado Matute, hasta que Islama caiga en un ambiente de seguridad para ellos. No es de esperarse lo que estamos viendo. El pueblo dulceño ya no quiere ver más estas situaciones que generan no solo incertidumbre en la población alrededor de Islama, sino que también en las familias de los penitenciarios que no llegan a ningún lado con esas actitudes y que desde luego van a ser desmontadas todas esas actividades ilícitas y violentas. De manera que toda la actividad de hoy también se marque el respeto de derechos humanos. Quiero decirle que vamos con táctica operativa y hasta el día de hoy en ninguna de nuestras intervenciones ha habido exceso de fuerza, tampoco ha existido ninguna detonación de bombas lacrimógenas ni tampoco tortura por parte de nadie. Sin embargo, vamos con mano dura a ejercer el control de todos aquellos que tienen armas y que los tenemos uno a uno identificados de acuerdo a nuestras pruebas periciales. Es decir, hoy penetran hasta sacar la última arma existente en Islama y el traslado también de peligrosos reos de esta cárcel de máxima seguridad, doctora. Bueno, quiero decirle que las actividades que ahí se dan hoy se enmarcan dentro de un plan y el plan puede estar sometido a cambios dependiendo de cómo se van desarrollando las acciones. Esperamos nosotros hoy, por supuesto, ejercer el control de una manera controlada, valga la redundancia, porque no queremos obviamente agresiones para ellos. Sin embargo, si en bala recibimos, definitivamente habrá que disuadir esas situaciones de una manera táctica, operativa, que ya está contemplada en el plan, sabemos. Sabemos la gente que tiene las armas, la contemplación también de todos aquellos que les permitieron tener armas. Y ahí es un punto de interés, es que ya sabemos quiénes tienen las armas. Así es que es mejor que las entreguen, porque recuerde que también, licenciado Matute, a todas estas personas que tienen armas se les van a levantar cargos. Y algunos que ya estaban por salir probablemente ya no van a salir, porque la aportación ilegal de armas y los hechos irregulares que ahí se han generado también van de inmediato a sumárseles. Los fallecimientos también van a sumárseles. No vamos a continuar con estos procesos de ningún tipo de violencia en ningún centro penitenciario. Y obviamente Ilama, lo que es Siria, también Támara y de la misma forma La Tolva, verán la presencia policial directa en estos días. Estamos viendo imágenes de lo que está pasando en las afueras de Ilama, Santa Bárbara. Estas son imágenes en vivo en la zona del contingente policial que ya está ahí y creo que ya está ingresando, de una parte creo que ya ingresó doctora Yulisa Villanueva. La pregunta acá es, ya habían realizado una intervención en Ilama, hoy vuelve a suceder reyertas. ¿Quién mete las armas, doctora? Es que no está completa. ¿Quién mete las armas, doctora? ¿Quién mete las armas? Sí, bueno, el personal que está confabulado con ellos, porque ¿qué quiero decirle? Le hemos venido diciendo a la población en general que quiero que quede claro que este no es un proceso de un día para otro. Sí, correcto. Este es un proceso que lleva, obviamente, una estrategia progresiva. Y hay que decirlo también. Nosotros, nuestro personal penitenciario, que ha estado coludido, igual el policial, con todos estos crímenes organizados, muchos no han sido de todo cambiados. En este momento, nosotros estamos ya explicándole a la población que en un tiempo no mayor de cuatro meses, esperamos ya tener el control. ¿Cómo me va a decir usted? ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos haciendo un llamamiento para formación de dos mil nuevos penitenciarios. Y estos penitenciarios se estarán formando en un periodo, porque usted sabe que tienen que tener una formación especial, de no menor de cuatro meses. Correcto. Serán formados por los mejores, tanto nacionales como extranjeros. Y, desde luego, en nuestra academia, con la ayuda también de la academia policial, fue la formación de, dentro de estos dos mil, ochocientos nuevos elementos de una fuerza de reacción inmediata que estará entrenada por los mejores. Con esto, nosotros, obviamente, no estaremos dependiendo directamente y totalmente de la Policía Nacional, quien tiene otras tareas que realizar. O sea, eso es un punto. También viene la tecnología y el bloqueo total de las comunicaciones, así como lo que usted restaría, los traslados. Y esto va a molestar a muchísimos. Va a molestar a muchísimos. Y probablemente usted va a ver algunas acciones que tendrán dentro de los recintos penitenciarios de querer generar en nosotros un mal trabajo, desprestigio, etc. Nada, absolutamente nada, nos va a detener en el plan de solución contra el crimen y la desarticulación de estas mafias dentro de las cárceles. Lo que quiere la presidenta, evidentemente, es generar ambientes en los que se pueda rehabilitar a las personas. Mano dura para aquellos que se opongan. Y desde luego, la actividad hoy en el barrio inglés, en el barrio inglés, en la ceiba, donde también se estarán haciendo actividades de requisas controladas. El barrio inglés es otro de los puntos de interés de nosotros, Matute, porque esperamos muy pronto también que esa cárcel desaparezca de esa hermosa ciudad y sea trasladada hacia otro lugar. Vea usted entonces cómo ya se identifican a los privados de libertad con armas. Perfecto. Gracias, doctora. ¿Y para dónde piensan trasladar esta cárcel del barrio inglés? ¿Ya tienen algún lugar? No. Todas esas son gestiones que se analizan con tiempo y, desde luego, en un lugar diferente donde la población se empeña, pues se sienta en un mejor confort. Perfecto. ¿Verdad? Porque usted sabe que tener una cárcel en los centros de las ciudades ya eso ya no es adecuado. Gracias, doctora Yulisa Villanueva. Siga con su trabajo, doctora. Siga con su trabajo. Yo sé que no es fácil. Pero el apoyo de todo el pueblo hondureño que crea en nosotros falla la doctora Villanueva y su comisión falla Honduras. Gracias. Realmente todos aquellos que quieran que nos apoyen. Gracias, doctora Yulisa Villanueva, subsecretaria de seguridad, dando elementos importantes esta mañana en el matutino.